Saludos amigos, sean bienvenidos a la emisión estelar de SN Super Noticias. Gracias por el favor de su sintonía. Los titulares comenzamos de inmediato. Escuela inicia docencia presencial con baja asistencia. Benito Ángeles pide a los profesores sensatez tras el retorno a clases. A su máxima capacidad se encuentra Hospital Moscoso Puello por la cantidad de pacientes con COVID-19. Autoridades reportan 6,683 nuevos casos positivos al COVID-19 en las últimas 24 horas. Gobierno entrega 4.000 millones de pesos para programas de apoyo a los municipios y distritos. Diputados dejan sobre la mesa conocimiento de código penal. Junta, Central, Electoral, Actores Políticos y Sociales inician discusiones sobre ley de partidos políticos. Como cada día, el de Marimata trabajando para todos ustedes. Como siempre, gracias a toda nuestra comunidad en la República Dominicana que nos sintoniza a través de nuestra señal Super Canal 33, también en los Estados Unidos y Puerto Rico, Señal Caribe y por supuesto nuestro canal de YouTube. Quédense con nosotros una hora de informaciones. Iniciamos esta jornada y es que el presidente Luis Sabinader encabezó el acto de inicio del programa de apoyo a los gobiernos locales junto a la Liga Municipal Dominicana que tendrá una inversión de 4.000 millones de pesos para la construcción de obras de infraestructura destinadas a fortalecer los servicios municipales y dinamizar la economía local. Nuestra compañera Viernalisi García nos cuenta más. De los 4.000 millones de pesos destinados por el Gobierno Central para el Desarrollo Económico de los Municipios, 800 serán distribuidos en la construcción y remozamiento de mercados, mataderos y cementerios y 3.200 para apoyar el plan de asfaltado del Ministerio de Obras Públicas. El programa que damos inicio en el día de hoy supone un primer paso en ese camino, trasladando el poder de decisión sobre los lugares a intervenir, el mecanismo de ejecución, el asfaltado a realizar y la infraestructura complementaria a desarrollar a los gobiernos locales y a sus autoridades. Durante el acto, el presidente Luis Sabinader explicó que con la entrega de este monto se aumente más de un 18% el presupuesto de la municipalidad. Escuchaba con atención las palabras de Víctor de Aza y me llena de satisfacción que ya se cuente con un mecanismo definido para la ejecución de este programa, que con la actuación conjunta desde los gobiernos locales y de la propia Liga Municipal Dominicana, se pondrá en marcha procesos de contrataciones públicas, pero con lógica territorial para la dinamización de las economías locales, permitiendo que profesionales de cada uno de los territorios puedan participar y ejecutar. El presidente de la Liga Municipal Dominicana, organismo encargado de la ejecución del programa, garantizó que los recursos serán distribuidos de manera equitativa y en estricto cumplimiento a la ley de compras y contrataciones. Esa suma la vamos a dividir en tres y la primera partida de un 33.33% será para que los ayuntamientos tengan un piso y todos toquen de esta parte la suma de tres millones de pesos cada uno, sin importar el partido político. La Liga Dominicana apoyará la gestión financiera municipal de manera paralela a la ejecución propia de los gobiernos locales que cumplan los requisitos establecidos. Asimismo, asistirá con un plan de fortalecimiento a los ayuntamientos y distritos municipales. Virna Lisi García les informó. A pesar de las posiciones a favor y en contra del Ministerio de Educación de Inicio Formal al regreso a las aulas en medio de la quinta ola del COVID-19 que enfrenta el país, nuestra compañera Esther Sánchez realizó un recorrido por varios centros educativos para mostrarnos cómo estuvo la asistencia tanto de alumnos como de maestros. Veamos. Tras las escuelas abrir sus puertas para reintegrar a las clases a más de dos millones de estudiantes que componen el sector público, iniciamos un recorrido en el Liceo Juan Pablo Duarte ubicado en el Distrito Nacional, el cual con una matrícula de 720 alumnos inició el segundo cuatrimestre correspondiente al 2021-2022 solo con la asistencia de 150 y su total de maestros. Nosotros tenemos una matrícula de 720 estudiantes en la tanda matutina, de los cuales 150 dijeron sí al llamado a retornar a las clases. Nuestra matrícula se ha visto mermada producto de todas las voces que hubo en el fin de semana. Sin embargo, en el María Luzo fue menor la cantidad de que dijeron sí al retorno a la escuela. Alrededor de unos 243 estudiantes debieron venir hoy por lo que ya te acabo de decir, por la distribución del grupo A y grupo B. Ok, fueron divididos en grupos, pero ese grupo al que le correspondía, ¿cuánto...? Solo asistieron 53 estudiantes. Pero un ambiente diferente se registró en el Centro Educativo La Excelencia, el cual no contó con alumnos o para dar inicio. Hoy estamos ya organizándonos, orientándonos, reuniéndonos con los profesores de forma virtual y ya mañana mismo iniciamos con otros encuentros tanto sincrónicos como asincrónicos. Estas autoridades aseguraron que ante la baja asistencia cuentan con las herramientas para que los estudiantes puedan recibir el pan de la enseñanza desde sus hogares. Nosotros contamos con esos insumos y en esta semana van a seguir siendo reforzados esos insumos. O sea, ya previamente se nos habían entregado los insumos. Así fue. De hecho, vino el desayuno escolar, una de las que vamos a hacer distribuir en la comunidad, porque ahí está. Manifestaron que fueron adoptados de los insumos para evitar la propagación del virus y sus variantes en sus instalaciones, pero que están obligados a distribuir los desayunos entre las comunidades. Se recuerda que este año escolar inició en el sector público en el pasado mes de septiembre y pretende culminar entre los meses de junio y julio de este año. Y hoy su reapertura en medio de una quinta ola del COVID-19 mantiene enfrentados a los sectores educativos y salud. Esther Sánchez les informó. El obispo auxiliar de Santo Domingo, Monseñor Ramón Benito Ángeles, llamó a la sensateza a los profesores que se rehúsan al volver a las aulas por la alta tasa de contagios que hay en el país por el COVID-19. El predado católico considera que es momento de fortalecer la calidad y el sistema educativo. Se recuerda que la Asociación Dominicana de Profesores informó que en estos momentos no existen las condiciones para que la comunidad educativa regrese a las escuelas debido al repunte de contagios de COVID-19 que afecta a la República Dominicana. Pasamos en otro orden y es que a pesar de que se encuentra toda capacidad del área COVID-19 del hospital Dr. Francisco Moscoso Pueyo, continúan llegando pacientes, algunos de ellos en estado de gravedad. A nuestra compañera Esther Sánchez estuvo en este centro y nos preparó el siguiente informe. Veamos. Un ambiente deprimente es el que se vive en las instalaciones del hospital Dr. Francisco Moscoso Pueyo, donde desde primeras horas de este día su principal atractivo fueron los rostros o cabizbajo de los familiares de los pacientes. Otros, como es el caso de esta familia, lloraban desconsoladamente la pérdida de su pariente tras luchar por varios días con la letal enfermedad. Él duró dos años respirando por la boca, como no servía, no tenía cáncer ni nada de eso. Le había dado COVID hace un tiempo, al principio, teniéndose esas complicaciones y pasaba normal. Entonces, esta vez ahora le dio y se agravó. En tanto que por la saturada situación, las autoridades del hospital permanecieron reunidas. Allí se visualizaba cómo llegaban las ambulancias y salían con los enfermos que eran trasladados hasta otros centros. Esther Sánchez les informó. Pasamos con el boletín de salud y es que el ministerio informó este martes que en las últimas 24 horas se procesaron 31,259 pruebas para COVID-19, donde se detectaron 6,683 nuevos casos de la enfermedad. De acuerdo al boletín 663 de la Dirección General de Epidemiología, ese lapso de tiempo, no se notificaron fallecimientos. El total de defunciones en el país es de 4,255. La letalidad continúa bajando en 0,91% y la mortalidad por millón de habitantes es de 407,24. La posibilidad diaria es de 35,4% y en las últimas cuatro semanas se sitúa en 24,26%. Al regreso, más de las informaciones en SN Super Noticias. Quédense con nosotros. Gracias por mantenerse en sintonía. Iniciamos este bloque de informaciones y es que la Cámara de Diputados decidió dejar sobre la mesa hasta la próxima legislatura el conocimiento del proyecto de ley del Código Penal ante la falta de consenso entre las diferentes bancadas y sectores de la sociedad. Katy Alcántara nos lo amplía. A petición del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, se votó en el hemiciclo donde los legisladores acordaron ver esta iniciativa en la próxima legislatura a fin de tener una normativa acorde a los tiempos y consensuada con los sectores. Voy a solicitar que este tema sea disperido con el tecnicismo de que quiere saber la mesa para la legislatura que viene. Así, ya con la madurez y la sensatez y el tiempo que nos falta, sabremos qué hacer cuando toque volver a discutir el tema. Los legisladores dijeron que el Código Penal de la República Dominicana tiene más de 20 años en el Congreso Nacional y esperar dos o tres meses más no creará problemas. Bueno, realmente la prudencia ordenaba que se dejara sobre la mesa para terminar de consensuar cualquier aspecto que queda pendiente de los 419 artículos del Código Penal. Por el motivo de que así vamos a tener más tiempo, así no se violan los procedimientos porque había muchos diputados que en el fondo estaban muy de acuerdo con el Código, pero en la forma que se está conociendo, no. En la Cámara de Diputados fueron leídos los 419 artículos y se dio lectura del informe de la Comisión Especial que estudió la pieza legislativa. Será en la próxima legislatura que se inicie su estudio. Katy Alcántara les informó. Pasamos en otro orden y es que el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños, defendió este martes la asesoría de los carabineros de Chile al gobierno dominicano para la implementación de la reforma policial. Castaños Guzmán aseguró que la formación de la policía chilena y la colombiana es un ente de referencia para la informada nacional. Aquí de lo que se trata es de nosotros poder asimilar las buenas prácticas de policía que nos puedan asesorar. La policía de Colombia tampoco es una policía pura. Ninguna policía del mundo. Aquí de lo que se trata, vuelvo y reitero, en lo que esas instituciones se han destacado, nosotros entonces poderlo extrapolar. Y yo creo que en todo lo que tiene que ver con los procesos académicos de los carabineros de Chile, evidentemente, de que es una de las policías desde el punto de vista de la dogmática policial y de la doctrina policial más fuerte de todos los países del área. Varios sectores rechazan el movimiento de los carabineros de Chile porque a su pensar es un legado que cuestionan sus escandalosa trayectoria en materia de violaciones a los derechos humanos. También rechazan la asesoría de la policía colombiana. Varios diputados de diferentes partidos políticos dijeron que urge agilizar la reparación de la carretera de Ato Nuevo de Mano Guayabo en el municipio de Santo Domingo Oeste debido al deterioro en el que se encuentra la vía pública. Dijeron que esta situación está perjudicando a los de la comunidad que demandan una vía alternativa hasta que concluyan los trabajos. Lo que... La investigación que hemos hecho es que Obras Públicas está haciendo el trabajo de las reparaciones de las calles de Mano Guayabo. ¿Qué pasa? Que no ha habido una planificación en el arreglo de estas calles. Los fines de semana no trabajan. Y lo que hace... Lo que pasa es que cuando el trabajo se para comienza la lluvia comienza el lodazar. Ese lodazar hace que el trabajo que hacen en la semana se dañe en los fines de semana. ¿Cuál es el problema más grave que tenemos? La carretera de Mano Guayabo que conduce a la zona en expansión parece que los contratistas pues han tenido problemas paralizaron los trabajos ahora lo continuaron de nuevo pero van muy lento entonces ya ya los ciudadanos están incómodos porque tienen que irse por el 14 de la autopista Duarte para poder llegar a Ato Nuevo al Batey Bienvenido a Caballona etcétera a todas esas comunidades que están incomunicadas. Actualmente se están realizando unas reparaciones y aplaudimos que se hagan las reparaciones sin embargo nosotros estamos viendo que hay una falta de planificación ¿por qué decimos una falta de planificación? porque primero nosotros no hay una vía alternativa por donde los municipios puedan desplazarse la zona más afectada es la de Ato Nuevo ¿por qué? porque la zona de Ato Nuevo no tiene acceso y las personas están teniendo que pagar 100 y 150 pesos a un motoconcho para que le dé pero las demás personas también se le ha incrementado advierten que los comunitarios tienen programado una propuesta el 16 de enero en la Plaza de la Bandera para reclamar que termine esta vía pública cambiamos de tema y es que el ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera advierte que en caso de comprobarse que los fuegos en la sierra de Bauruco fueron provocados por manos criminales sobre los responsables caerá todo el peso de la ley 64-00 que rige el Ministerio de Medio Ambiente también adelantó que la evidencia preliminar arroja que los incendios han sido coordinados y provocados de manera deliberada estamos hablando alrededor de 100 bomberos ¿qué sanciones abrir? no, la sanción que establece la ley aquí no hay privilegios en esta materia y vamos a establecer no, existe la multa y la prisión nosotros vamos a buscar los elementos para que le caiga el mayor peso de la ley reiteró que los bomberos forestales y guardaparques del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales se encuentran combatiendo tres incendios forestales que se registraron en las últimas horas en distintos puntos del Parque Nacional Sierra de Bauruco cambiamos de orden y es que el pleno de la Junta Central Electoral y los sectores sociales y políticos estuvieron su primera reunión del diálogo que inicia para la modificación de las leyes electorales de cara a las próximas convenciones que se avecinan Katy Alcántara nos cuenta más la parte introductoria la tuvo el presidente de la Junta Central Electoral Román Jaques quien citó por donde irían las discusiones a fortalecer las normativas electorales las cuales contienen supresiones modificaciones o adecuaciones por un lado 36 artículos tres considerandos y un visto de la ley 3318 y por otro lado 62 artículos de la ley 1519 e incorporación de un nuevo artículo relativo al mecanismo para la designación de un congresista en caso de ocurrencia de vacantes en la Cámara de Diputados o en el Senado de la República y la incorporación de un nuevo capítulo relativo al Ministerio Público Electoral Los participantes del evento saludaron la iniciativa del diálogo y también llevaron sus propias ideas al encuentro Se tienen que abocar a modificaciones que sean acorde a los tiempos y acorde a las mismas leyes a la Constitución No dejar a la discreción de la Junta Central Electoral cómo se distribuye el dinero que reciben los partidos políticos del Estado consideramos que debe eficientizarse a través de disposiciones la unidad de fiscalización y supervisión de los fondos públicos El tema de la regulación de los padrones de los partidos no se podía hacer porque era imposible materialmente hacerlo Esta iniciativa trata de dar respuesta a esa deficiencia que tuvimos el pasado para tratar de que las correcciones que hay que hacerle a las ambas leyes pues la hagamos oportunamente Lo que se vaya a modificar tiene que estar ya consensuado aprobado y promulgado para que haya el tiempo suficiente para la implementación del proceso electoral Esta reunión fue programada para el próximo 18 de enero para continuar con los debates Katy Alcántara les informó Continuamos con las informaciones luego de la pausa por favor quédense en sintonía Más de las informaciones en SN Super Noticias Continuamos Decenas de suplidores protestaron frente al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil ante la supuesta de la execución del proceso de licitación del almuerzo escolar y que fueron engañados por el nuevo director dijeron sentirse engañados por las autoridades ya que no han recibido respuestas de sus reclamos Las autoridades nos engañaron crearon una mesa de trabajo diciendo que iban a redistribuir que se iba a resolver a buscar una salida salomónica para todas estas MIPIMES a punto de quebrar por los fraudes en la licitación y al final no resolvieron nada No dejen que las MIPIMES mueran porque las MIPIMES son sus aliados Estos suplidores del desayuno escolar llevan tres meses reclamando al INAVI El Colegio de Abogados de la República Dominicana solicitó a la Cámara de Cuentas que envíen los auditores encargados de la investigación especial para que lo que sea dispuesto la habilitación de una oficina desde donde se realizará el proceso de entrega de toda la documentación información y acceso en favor de los auditores El presidente del gremio Miguel Surún Hernández dijo que luego de varios meses de diferencia y a pesar de que la Cámara de Cuentas solo tiene facultad para auditar recursos y patrimonios públicos ninguno de los cuales maneja el gremio ha decidido abrirle las puertas y entregarles toda la documentación necesaria para que realicen su investigación así citó Hemos decidido abrirle las puertas y entregarles todas las documentaciones necesarias para que realicen su investigación especial para que dicha entidad y el país puedan comprobar el manejo público y transparente de los recursos que manejamos y demostrarles que la actual Junta Directiva y el presidente quien nos dirige la palabra no tienen absolutamente nada que ocultar Suron Hernández explicó que adoptaron la decisión con el propósito de despejar cualquier tipo de dudas y de fortalecer la imagen de la actual administración del CAR que ha sido cuestionada por la Cámara de Cuentas y por otros sectores interesados con el objetivo de hacer daño pero que la verdad saldrá a relucir pronto En otro orden el presidente del Partido Cívico Renovado General retirado Jorge Radamés Zorrilla Ozuna no descarta apoyar la reelección presidencial del presidente Luis Sabinader tras asegurar que se sustenta en los ideales del extinto líder del PRD José Francisco Peña Gómez Zorrilla Ozuna indicó que no han llevado a ningún acuerdo con el partido oficialista pero que a futuro podría considerarse conociendo el gran gobierno que ha ido haciendo en la medida de lo posible el presidente Abinader a su debido tiempo podemos entendernos y hacer una gran coalición para que el presidente siga gobernando más allá del año 2024 pero eso llegará a su debido tiempo con relación a la coalición es una idea nuestra una idea que necesita buscarle solución habló en esos términos tras participar en el diálogo convocado por la Junta Central Electoral para la modernización de la ley electoral la familia del abogado asesinado Junior Ramírez decidió retirarse del proceso seguido en contra de los implicados en el hecho que ocurrió el pasado 12 de octubre del año 2017 Ramón Ramírez Montero Robert Ramírez Montero Rolfis Ramírez Ferreras Rubén Ramírez Montero Raúl Ramírez Pérez y Raimundo Ramírez Pérez tomaron la decisión alegando una serie de razones la primera sostiene que la acusación presentada al principio por la fiscal del Distrito Nacional Rosalba Ramos es una acusación corrupta encubridora y hecha con la única intención de lograr la impunidad del ex director de la Oficina Metropolitana del Servicio de Autobuses OMSA Manuel Rivas el coronel Faustino Rosario Díaz y el empresario Edi Santana Zorrilla destaca además que el Ministerio Público encabezado por Wilson Camacho a pesar de la dura de durar cinco días interrogando al imputado Ergenis Contreras no utilizó esos interrogatorios para implicar la acusación e imputar a los acusados Rivas Faustino Díaz y Santana Zorrilla que la fiscal Ramos imputó solo por corrupción para protegerlos de su vinculación el partido de la liberación dominicana PLD El 12 de octubre del año 2017 fue encontrado el cadáver del abogado con una cadena en el cuello atada en un bloc dentro de un arroyo en Manu Guayabo Santo Domingo Oeste el abogado fue visto por última vez en la academia alrededor de la una de la tarde Pasamos con otro tema mediante un documento el Colegio Dominicano de Periodistas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa entregó a la Embajada de Haití en el país condenaron el vil asesinato del periodista Wilkins Lousanti y Amadi John que hicieron un pedido internacional de justicia según el informe Prediminar los comunicadores fueron asesinados en medio de un tiroteo y un tercer periodista logró sobrevivir al hecho Estamos remitiéndonos al primer ministro doctor Henry y a través del embajador Mesías Agustín Agustín para que sepa la posición de los periodistas dominicanos nosotros entendemos y aquí podemos leerle este párrafo que la acción perpetrada contra los dos reporteros es un hecho cruel vandálico salvaje criminal que no debe ser dejado pasar por alto estamos pidiendo al señor primer ministro de Haití perseguir y capturar y someter a la justicia a esos criminales que asesinaron a los periodistas y vinimos aquí a entregar un documento al señor embajador para que se lo haga llegar al primer ministro de Haití para que busque castigue y sancione a los autores tanto materiales como intelectuales de este horrendo crimen las organizaciones representantes de la comunicación entienden que se debe hacer lo necesario para apresar y someter a la justicia a los miembros de las bandas criminales que utilizaron a los periodistas continuamos luego de la pausa con más del contenido bien iniciamos este bloque en Santiago y es que el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP filial Santiago Miguel Jorge dijo que ese gremio mantiene y ratifica su posición de rechazo al retorno a las aulas anunciado por el Ministerio de Educación debido a la quinta ola del COVID-19 el profesor Miguel Jorge presidente del gremio dijo que las autoridades no quieren admitir que en la actualidad hay un rebrote de COVID-19 en el país y son llamado a los padres a no enviar a sus hijos a las escuelas definitivamente la ADP entiende que no están dadas las condiciones que no es prudente que no es conveniente que no es aconsejable retorno a docencia presencial y por eso el llamado que se ha hecho desde el Comité Ejecutivo Nacional y que nosotros como ADP Santiago refrendamos en su totalidad en un balance preliminar que hemos tenido a estas horas del día en el 92% de los centros educativos de esta demarcación de 196 centros educativos el 92% se está cumpliendo en su totalidad el llamado a no docencia presencial finalmente explicó que el gobierno no ha creado las condiciones para el retorno a la docencia presencial en las actuales circunstancias ni siquiera pueden cumplir con el propio protocolo que ellos elaboran así apuntó Jorge el director regional de salud zona 1 de Santiago el doctor Alberto Peña manifestó que con la aplicación de los protocolos de seguridad anti COVID-19 se puede reiniciar las clases en todos los centros educativos del país tanto en el sector público como en el privado Peña manifestó que desde el Ministerio de la Salud Pública continúan trabajando en la prevención de la enfermedad realizando pruebas PCR para el diagnóstico del COVID-19 de igual manera dijo que es un deber de todos los sectores apoyar el reinicio a la docencia el Ministerio de Salud Pública emitió el decreto de que si se podía retornar a las escuelas con las verdaderas medidas preventivas emanadas desde el Ministerio como son el distanciamiento la higiene el uso de las manos el uso de alcohol el uso de gel y sobre todo el uso de mascarilla el galeno reconoció que no es fácil controlar a los estudiantes pero que es más factible tener a los niños en las escuelas que en las calles lugar este donde si pueden contraer el virus del COVID-19 vamos a cambiar de tema y un hombre resultó muerto de un disparo en el municipio tamboril provincia de Santiago cuando intentó frustrar un atraco en una reunión de amigos donde los antisociales se llevaron varias prendas de oro el cadáver de Francisco de Jesús Fernández fue depositado en la morgue del cementerio del ingenio debajo de Santiago ellos llegaron a atraco por unas cadenas mi hermano estaba entre unos amigos y ahí él llegó tirando tiros como un loco entonces cuando el hermano mío iba a jalar ahí mismo él le disparó entonces cuando el hermano mío cayó del suelo ya como no tenía fuerza tiró pero no pudo hacer nada cuando llegó a la clínica no hubo nada que hacer ya estaba la víctima Francisco de Jesús Fernández dejó dos hijos en orfandad mientras que los familiares pidieron a las autoridades hacer justicia hasta el momento la policía logró apresar a uno de los responsables de este terrible crimen un mensajero fue aplastado por un camión cuando se desplazaba por la avenida 27 de febrero en una motociclista mientras que otro hombre que le acompañaba se encuentra en estado crítico en el hospital José María Cabral Ibaez José Alberto Tolentino de unos 42 años laboraba como mensajero en el hospedaje Yaque de Santiago y residía en el barrio Juan Bosch del Guayacán el camión le dio allá arriba y lo arrastró para acá ok no es muy raro allá pasó 50 minutos porque al lado hay un águimo y son todos los que mataron un carro hace como 20 años el accidente ocurrió alrededor de las 11 de la mañana y de inmediato parientes de las víctimas llegaron al lugar su hermano Gabriel Tolentino manifestó que su hermano dejó cuatro hijos en orfandad al regreso continuamos con las informaciones internacionales que eran en sintonía ya regresamos Manuela Razmírez nos tiene el resumen de noticias internacionales 6 reclusos murieron y 33 resultaron heridos tras producirse un motín en una prisión de la ciudad filipina de Calocan formaron las autoridades carcelarias del país la penitenciaría de Calocan permanece en alerta máxima después de que estallara un motín que comenzó con una pequeña pelea entre dos internos y luego entre dos grandes grupos señaló el portavoz de la oficina de administración penitenciaria y penología Javier Solda en cuanto a las razones de los hechos el funcionario cree que la prohibición de las visitas familiares desde el comienzo de la pandemia puede haber sido un factor un terremoto de magnitud 6,5 se registró este martes cerca de la costa de Chipre a 119 kilómetros de la ciudad de Limazol informó el centro sismológico euromediterráneo el foco del temblor se ubicó a una profundidad de 51 kilómetros el movimiento telúrico se sintió también en varias localidades de Israel así lo informó la policía israelí de momento no se reportan víctimas ni daños materiales la embajada de Estados Unidos en Quito informó que ha revocado las visas de no inmigrante a varios jueces y otros individuos que trabajan en los sectores legal y judicial de Ecuador mediante una declaración la misión diplomática explica que la revocación se dio al determinar que estas personas ya no califican para estas visas también señala que no brinda detalles sobre quienes son los individuos afectados debido a que los registros de visas son reservados según la ley de los Estados Unidos en las internacionales les informó Manuela Ramírez Continuamos con Nueva York y nuestro corresponsal Aquiles Rojas Muchas gracias tras el fatal incendio registrado el domingo en el condado del Bronx acá en Nueva York que dejó por lo menos 17 muertos y más de 60 heridos algunos los cuales están en una delicada situación de salud las autoridades de la ciudad que nunca duerme anunciaron una investigación exhaustiva para determinar si las fallas en los sistemas de prevención de fuego incluyendo el cierre automático de las puertas pudieron haber sido los detonantes de la mayor tragedia de este tipo en 30 años en la Gran Manzana el alcalde Eric Adam sugirió como hipótesis inicial que una puerta defectuosa no cerró por ausencia de los resortes de seguridad y este pudo haber sido el principal factor que ayudó a que se propagara el humo a gran parte del edificio por otro lado las hospitalizaciones por coronavirus siguen en aumento en todo el estado de Nueva York superando las 12 mil personas ingresadas según lo reportó la gobernadora Kathy Huchul y ante la cada vez más preocupante escasez de camas en los centros médicos las autoridades ordenaron a 40 hospitales en todo el estado a suspender las cirugías electivas no esenciales y finalmente los teatros de Broadway acá en Nueva York o también conocido como la Liga de Broadway organización que agrupa a más de 60 de sus centros anunció que el carácter obligatorio de la vacuna para poder asistir a cualquiera de sus espectáculos se aplicará también a los niños entre edades de 5 a 11 años a partir del próximo 29 de este mes desde Nueva York soy Aquiles Rojas y ahora retorno con ustedes a los estudios así finalizamos nos reencontramos si Dios lo permite en una próxima entrega y la marimata trabajó para ustedes bendiciones ¡Gracias por ver el video!